¡Buenas tardes! 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 Si se la saben, cante el arroz y pecanía del inútil en tu tren logrado. ¿Se la saben? Sí. Sí, se la saben. Y no es para mi hijo. En el otro nuevo, yo que te esperaba. Con que me quedabas. Y yo que totalmente siempre te la pide. La desveracía también, hoy fue diferente. Me toqué con alguien, creo que sin querer. Como dicen, tres veces tempranía. Así se trata de vez. La primera, con el inútil. La segunda, con el sismo. La tercera, con el sismo. Con las veces tempranía. Y 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 la izquierda, con el inútil. ¿Estás oído yiro? Voz no pa' nada. ¡Gracias! 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 ¿Sabes cuáles cantamos? ¿O si no se ven por esta pausa? ¡Mira cómo bailan, mira! ¡Parece que los tenemos entrenados! ¡Mira cómo bailan, mira! 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 ¡Gracias!